Gracias a Mario, gracias al supernieto, un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Frío aquí en la ciudad de Bogotá en esta semana que comienza bastante, bastante convulsionada, bastante rara, bastante extraña. Y bueno, mucha gente con unas actitudes bien interesantes. Se acaba la tradición de la religión. En la gran mayoría de personas ya se percibe en el ambiente pues un cambio de actitud frente a este tipo de historias. Pero cada persona es libre de actuar, de mirar, de pensar, de decidir y de divertirse o rezar. Cualquiera de las dos. ¿O las dos? Sí señor, o ninguna. Pues bueno, un saludo para toda la gente y un saludo para todo el mundo. Bueno, bienvenidos y comenzamos, vamos a entrar hoy lunes, hablamos de diferentes temas. Resalta algo bien interesante para esta época, lo decíamos hace días atrás. Y el mundo pues ha comenzado a preocuparse por una enfermedad desconocida, bueno no tan desconocida, mejor, una enfermedad que posee mucha gente pero que desconoce que la padece. La consabida depresión. Venga, que cantidad de gente joven, de personas medio adultas y bueno, algunas personas que no pueden manejar los avatares de la vida, caen en un estado depresivo y ese es el paso primario antes de la destrucción, de la desesperación, de la agonía, de la obsesión y del suicidio. Algunas personas que nos preguntan, Omar, ¿qué puedo hacer? Mire, esta es una temporada donde se presentan los problemas económicos, se presentan problemas afectivos, donde muchas parejas terminan su relación, donde la gente toma decisiones, donde la gente cambia y algunas personas no piensan o no se dan cuenta de la razón. Cuando llega el 31 de diciembre, tenemos una cantidad de proyectos para la vida y tenemos una cantidad de promesas para el año siguiente. En la época decembrina producimos muchísima melatonina. Esta melatonina es un estado emocional depresivo, inductor del sueño. Comenzamos en enero con una cantidad de energía con la cual vamos a construir el año y construir nuestro destino. Le colocamos muchas ganas en enero. En febrero seguimos, le damos durísimo, vamos por dos meses. Llega marzo, tres meses y bueno, es la primera cuarta parte del año y seguimos. Cuando llegamos a abril, aquí comienzan los problemas, en abril nos detenemos de hacer el primer balance. Entré a la universidad, no me gusta la carrera que estoy estudiando, no entiendo ni cinco. No sé por qué elegí estudiar esta carrera, ya llevo dos meses y medio, tengo la oportunidad, he conocido, veo que no me gusta, no me entiendo, no sirve. Si empecé una relación pareja en el mes de octubre, las cosas ricas de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, en abril, ya el cansancio de la relación y empiezo a tomar decisiones. O sea que es una época muy compleja, siempre trabajar en una empresa, si no consigo empleo, el ambiente del hogar, todo se congestiona durante esta época. A pesar de ser una época tan rica, pues uno siente que hace un balance de lo que ha hecho, replantea situaciones, quiere redirigir el camino para no ir a perder el año. Y empieza a mirar lo que tiene, lo que quiere, lo que no quiere, esto nos lleva a estados depresivos. Si estamos fallando, la situación se complica más. Si estamos como en un balance positivo, pues vamos a disfrutar de la primavera y el inicio del verano. Esta es una época muy difícil de manejar emocionalmente. Se suman una cantidad de cosas, el clima, el cambio de clima, indudablemente nos afecta muchísimo. En la misma sociedad, las mismas situaciones después de pagar impuestos, de evaluar, de darnos cuenta que ya llevamos cuatro meses, ocho quincenas y que el bolsillo está desfotado. Es donde nos preocupamos por los niños en su avance en el colegio y es donde mucha gente comienza a evaluar lo que pasó en diciembre. Entonces, cuando llega una época muy complicada, muy difícil, es una época de decisiones que nos lleva indudablemente a estados depresivos. El estado depresivo básicamente es una debilidad del espíritu humano, un temor totalmente impuesto, una sensación de aburrimiento, de jartera, un estado de falta de motivación y un estado de anulación de posibilidades. Caemos en la rutina muy rápidamente, caemos en un ambiente totalmente distinto. Y a esto tenemos que sumarle, pues la cantidad de información que uno escucha durante esta temporada, en el caso de esta semana, donde se sigue haciendo apología al dolor, al sufrimiento, la agonía, a la muerte, a la desgracia, a la desdicha, a la mala suerte, a la infelicidad. Dese cuenta que esta es una semana de representación de la miseria humana, con todo respeto para los creyentes. Pero una semana donde está uno siendo bombardeado todos los días, con un físico calvario, mentalmente, una destrucción, un juicio, una condena, y no solamente por la leyenda de Jesús, sino por la cantidad de cosas que están pasando en el mundo sean falsas, como pasó en Siria, cuando se demuestra que muchas de las imágenes que vio el mundo de los niños de Sirios, pues hoy se pudo comprobar que estos son videos, que fueron montajes, que fue una forma de generar ese estado emocional en la gente. Vender una idea de dolor, para resaltar la rabia o determinadas emociones. Pues nos damos cuenta que vemos la televisión, vemos problemas, el problema de Venezuela que es gravísimo, el problema en diferentes lugares del mundo, donde la situación es caótica. Pues la gente se llena la cabeza de todo esto, se preocupa, siente miedo, va a llegar una guerra mundial, se va a destruir el mundo, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con todo, cómo va a suceder, todo eso produce esa carga emocional de su gestión. Vemos también todo a nivel del macromundo, de lo que está pasando, la economía, absolutamente todo. Vemos a nivel del micromundo, las peleas con la pareja, las reconciliaciones, las peleas que cada día se hacen más cortas. Esta semana mucha gente, no, mira, yo me voy a ir con mi papá, me voy a ir con mi mamá para la finca. Pero no existe la invitación. Tú me acompañarías con mi papi, mi mami a la finca. Uy, no, yo no voy a dejar con mis suegros. Entonces todo eso comienza también a ser un generador de problemas. Entonces, no, mira, yo me voy esta semana con mis amigos, vamos a irnos a no sé dónde. Entonces ya la otra persona se queda sola. Lo peor que puede tener un ser humano es quedarse solo en una ciudad sola en una semana donde se habla solamente de la muerte, de la depresión, de la tristeza, de la aburrimiento, de la agonía. Y ojalá llueva, como va a suceder. Pues obvio, eso nos acaba emocionalmente, eso determina, deteriora el espíritu humano. Y si no tenemos una ocupación, si no tenemos una terapia ocupacional, si no tenemos una motivación, si no tenemos algo que podamos hacer para romper con ese sistema habitual, pues la desesperación va creciendo mucho más. Entonces mucha gente aquí recurre al trago, a la droga, a buscar la forma de dormir todo el tiempo. Mucha gente ni siquiera atiende la cama a partir del miércoles hasta el lunes. Pues para qué me levanto y entre más esté en la cama, más depresión voy a tener. Que venga, que salga, pero ¿quién le dice venga, salga? Si la persona se siente sola, está sola. Más, más depresión. Depresión cuando uno está en la casa con la familia y ese es otro tipo de jartera total. Si no se pudo salir a pasear, a viajar, entonces está todo el mundo en la casa y eso es un desespero total, tanto para los que están como para los que se quedaron. Bueno, si le ha pasado algunas veces, entonces nadie está trabajando, nadie está en el colegio y todo el mundo está en la casa y todo se vuelve muy denso y pelean por una cosa y pelean por la otra. Y eso es un problema llamar a todo el mundo a comer y todo el mundo quiere comer cosas diferentes. Y hay un reguero y hay un desorden. Y aumenta la depresión. Una de las cosas equivocadas de este tipo de épocas y de temporadas es no pensar que todo el mundo no actúa de la misma forma. Y que, simultáneamente con esto, en un país totalmente libre de creencias, como es el caso de Colombia y otros países latinoamericanos, y algunos países europeos, hay países, ¿no?, en este momento en el mundo, que no celebran este tipo de festividades. Allá simplemente dicen, si usted es creyente católico y quiere celebrar su Semana Santa, vaya y hágalo solito. Pero el país no se va a paralizar por esto. Si usted quiere, vaya y hágalo. Y eso sí le dice a su empleador que le descuente los días en Colombia, no en Colombia. Hay que pagar los días de trabajo sin que la gente trabaje por una celebración religiosa que, entre otras cosas, es totalmente inconstitucional. Claro que es inconstitucional porque esto es un país donde no existe legalmente este tipo de festividades porque es un sitio donde la constitución colombiana, pues, aduce que es un país laico, que es un país que no tiene ninguna tendencia religiosa. Y aquí hay libertad de culto y libertad de expresión. Si para usted la salsa, la bachata, el vallenato es su religión, es libertad de culto de que usted esta semana se dedique a escuchar todos los vallenatos que quiera y toda la salsa que quiera y toda la música que quiera. Pero el gobierno ha colocado este tipo de fiestas, según el gobierno y según el Congreso, porque son un elemento cultural de tradición colombiana. Bueno, pues sí, pero la gente no ha leído la historia de qué pasó cuando llegaron los españoles con una manada de asesinos salvajes, supuestamente a evangelizar. Latinoamérica hubiese sido otra si los conquistadores no llegan, o bueno, mejor, si los conquistadores no se pueden devolver. Entonces, bajo ese orden de ideas tenemos que pensar que no hay un programa, no hay ninguna otra actividad, cuando debería existir esa otra actividad para las personas ateas, para las personas que tienen otras religiones, que tienen otros credos. No se puede imponer una sola cosa, sino hay que mirar otras diferentes opciones, pero no las hay, entonces obligan a todo el mundo a dos cosas, o a que se quede en la casa aburrido, o que se vaya con amigos y se invente una fiesta, o que se dedique simplemente a sufrir mirando la televisión por la quinientas milava veces el calvario de Jesús. La misma historia, pues esto deprime, esto hace daño, esto mortifica al ser humano. Hay que cambiar un poquito, por eso digo, mire, está la libertad de toda la gente. Los que quieren vivir ese tipo de experiencias otra vez la misma cosa, que no aporta absolutamente nada, que le aporta a su vida. ¿Cuántas veces ha vivido esta misma experiencia cada año, revivir exactamente lo mismo? Una rutina similar, constante. ¿Qué le aporta esto a su vida? ¿Qué le hace replantear en su vida? ¿Qué es lo que esto engrandece su espíritu, su alma? Lo he dicho reiterativamente en el programa. Es una semana donde deberíamos hacerle apología a la vida, siempre y cuando la historia hubiese sido cierta. Pero no fue cierto, no existió una leyenda convertida en una historia. Si Jesús hubiese resucitado un domingo, por favor, ¿por qué le vamos a dar un minuto a la vida y toda una semana la muerte? ¿Para qué vamos a ver el calvario, el sufrimiento, la corona de espinas, el dolor, la sangre? ¿Todo eso? ¿Para qué vamos a ver eso? Si deberíamos celebrar la felicidad de la resurrección. Y en lugar de que tengamos un ambiente tan supremamente depresivo, pues coloquémosle a esto exactamente un sentido de la vida. Vamos a hacer una fiesta con la gente humilde, vamos a llevar mercados a la gente que lo necesita. Vamos a visitar todo el mundo a Mocoa, al menos allá cerquita. Les vamos a llevar regalos, les vamos a llevar comida. Vamos a hacerle honor a la vida, que la celebración sea en la familia, un ambiente familiar, una cena, un descubrimiento, una interacción, una comprensión, un olvido de las situaciones difíciles y un reempezar de nuevo. Entonces la gente se desplazaría de un lugar a otro a encontrarse con su familia en un ambiente rico, agradable, de vida, de cena, como se hacía antiguamente antes de que impusieran esta historia. Así como se hace el huevo pascual y la pascua, o bueno, no sé qué es lo que se hace en Estados Unidos, allá el día de acción de gracias. Cuando la gente se reunía y va a su casa al día de acción de gracias, esté donde esté, debo de ir a mi casa. Debo de estar con los míos, porque hay un respeto familiar y una celebración de gratitud. Eso no es un día de acción de gracias, no es un día católico ni cristiano. Es un día de acción de gracias a la vida. O sea, ¿por qué no le hacemos acopio a la vida? ¿Por qué no motivamos un poquito el espíritu? ¿Por qué no fortalecemos el espíritu en lugar de debilitarlo? ¿Por qué es tan difícil darnos cuenta que toda esta información que llega a nuestra mente nos envenena y es lo que le estamos vendiendo a los hijos? No hay nada que uno pueda rescatar de este tipo de celebraciones. Lo hemos comprobado en los últimos mil años. Mil. ¿Qué se saca de esto? ¿Qué queda de esto? Sí, pero que resucitó. Ajá, ¿y qué? Y nosotros vivimos toda una semana de muerte. Y la semana entrante todo el mundo está depresivo, está lleno de esa energía bajita, de esa energía alterada, de esos sentimientos encontrados, de esos conceptos equivocados. Porque es un complejo de culpa y la gente piensa una cantidad de cosas. Por favor, no más. No se lastime más su espíritu. ¿Qué debo hacer para combatir la depresión? Evitar este tipo de cosas. ¿Qué debo hacer para combatir la depresión? Comenzar por hacer deporte. ¿Qué debo hacer para combatir la depresión? Fortalecer el espíritu. Eso es lo que no le enseñan a la gente. A la gente le enseñan a que usted se quede quieto, que Dios proveerá. Y Dios no va a proveer absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a proveer Dios? ¿Qué es lo que Dios ha proveído en toda la existencia? Nada. Hay gente que se está muriendo de hambre y no hay nada que le llegue de comida. Y la gente puede pedir, pero nadie le va a dar. Entonces eso no funciona dentro de esos procesos mentales. Lo que tengo es que empezar a ver cómo le doy vida a mi vida. Debo empezar a mirar cómo empiezo a cambiar un poquito y a tener voluntad de cambio. Salirme del común denominador. La depresión debilita al espíritu. Y si a esto le sumamos una cantidad de informes sesgados de famosos dioses. Y que usted debe obedecer lo que digan los dioses. Pero los dioses no dicen ni agua. ¿Dónde está un dios que hable? No, le habla a un hombre a través de un libro escrito por otro hombre. Tal vez en unos años adelante, como dicen mis amigos de allá arriba. Y en unos años más adelante, en la historia de la humanidad. Cuando la humanidad comprenda y se descubran muchas cosas. Y las nuevas generaciones, al cabo de unos 25, 30 años. Que todo esto ya haya quedado en el olvido. Van a mirar retrospectivamente y van a decir, venga, ¿cómo fue posible que durante dos mil años a la gente la mantuviesen hipnotizada con este cuento? ¿Cómo es probable todo eso? ¿Cómo la gente no piensa? Amigo mío, debemos reconquistar nuestra libertad espiritual. Debemos manejar nuestras emociones. Debemos fortalecer nuestro espíritu ante las situaciones difíciles. No simplemente decayendo. Pero vemos que las personas se vuelven nada porque perdieron un empleo, porque se acabó una relación pareja. Porque perdieron un automóvil, porque sucedió algo, porque ya apareció una enfermedad. No tenemos la fortaleza para romper contra esas barreras que están en la mente. Ah, mire que mi novia se fue a pasear. Bueno, pues que se vaya a pasear y se fue con el otro, pues que disfrute. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a hacer ciclomontañismo, me voy a ir a darle una vuelta a la sabana, me voy a ir a trotar toda la mañana, me voy a ir a jugar básquet ahí al parque, voy a salir, voy a comprarme un perrito o una mascota que también me permita salir y jugar y divertirme y tener otras opciones diferentes. Entonces, amigo mío, uno puede buscar ese otro tipo de cambios y tener la fortaleza para afrontar las situaciones difíciles. Mire, en el evento que algo llegase a ocurrir en el planeta, bien porque un meteorito llegue, bien porque se produzca un desastre natural, bien porque estas personas que manejan el mundo tomen la decisión de acabar con el mundo. El 90% de esos supervivientes se van a morir de tristeza ante el dolor, porque lo único que van a encontrar se llama desolación total, absoluta. Cero comodidades, cero de lo que tenemos en este momento, no vamos a tener nada. Entonces se van a deprimir porque la gente se murió, porque se murió la familia, porque se murieron todos, porque se destruyeron las ciudades, porque se acabó medio mundo. Pero usted está vivo, amigo mío. Y solamente los que tienen un espíritu muy fuerte son los que van a comenzar a repoblar la tierra y no van a ser los ricos. Normalmente va a ser gente muy humilde la que esté preparada para afrontar la adversidad. ¿Por qué? Porque esas personas humildes tienen más fuerza espiritual. El campesino ha visto inundaciones, sequías, veranos muy intensos, pérdidas de sus cosechas, pérdidas de sus animales. Pero no se deja amilanar por el problema y vuelve y comienza. Las personas que viven en situaciones difíciles en este momento son luchadores, que están acostumbrados a buscar cada día el triunfo. Y tienen una fuerza espiritual grandísima para superar la adversidad. Pero mucha gente no, mucha gente se va a llenar de depresión, de tristeza, de amargura. Y simplemente se va a hundir en el vacío de esa desolación y no va a luchar por vivir. Hombre, fortalezca su mente, su espíritu. Coloque música, póngase a bailar musiquita salsa. Ah, que es que no sé qué. No, pues mire, desde que no le ponga mucho volumen, usted está en la libertad de hacerlo. De divertirse, de pasarla bien. Ah, pero es que no, no, nada, usted preocúpese por usted. Y ya, comience, desde que no incomodemos al vecino con mucho volumen, me voy a divertir. Voy a montar en patines, que es un excelente ejercicio. Voy a montar en bicicleta. Voy a salir. Deje de pensar que tiene que andar siempre con un lazarillo o en compañía de alguien para poder hacer algo. No, para nada. Pues esta semana puede bailar, rumbear, pasarla bien, puede ir al salón de belleza, puede arreglarse, puede bañarse, puede trapear, puede barrer, puede arreglar la casa, puede arreglar todo lo que quiera que no le va a pasar nada. Ya es hora de que nos quitemos esa cantidad de frenos mentales impuestos por tradiciones, que lo único que hacen es exactamente lo que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, aumentar las depresiones en la raza humana. Y una persona que está depresiva cae en una espiral de abandono mental y físico y de ahí no sale. Pero no me crea nada, por favor. Trate de analizar un poquito las cosas y simplemente piense. Venga, si yo voy a bailar, voy a rumbear, ¿qué me puede pasar? Pues nada. ¿Cuánta gente no lo ha hecho toda la vida, no le ha pasado nada? Antes al contrario, como que les ha ido mejor. Puede ser lo que uno aprecia, ¿no? La gente es más feliz, la pasa más rico, se divierte. Y bueno. Una invitación mañana para todos los oyentes. Se está agotando el libro de Sortilegios. Le recomiendo a todo el mundo el libro de Sortilegios. Le recomiendo a todo el mundo la limpieza mágica para el ritual del Beltane, que viene con un regalo supremamente espectacular, que les va a gustar muchísimo. Y no hay para muchos oyentes. La invitación va para toda la gente linda mañana en todas las sedes de Wicca. Exceptuando en la calle 45, donde Junior no está atendiendo esta semana. La semana entrante. Bueno, la semana entrante. Este fin de semana, la calle 85 no tendrá atención al público. En toda el fin de semana, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nos vamos de Rumba a pasarla rico y a prepararnos para el ritual del Beltane. Entonces, en la calle 85 no hay atención al público. En donde Junior tampoco. Creo que Chispita estará atendiendo el fin de semana. Se pueden comunicar con ella, 563-0550 en Venecia, igual en el barrio Restrepo. Les toca confirmar en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, si van a abrir el sábado. Porque miércoles, jueves y viernes no estará atendiendo las sedes. Y en Estados Unidos, pues en Nueva York, no celebran la Semana Santa. No hay mucha gente que lo haga. En Nueva York creo que van a seguir trabajando toda la semana. Ya estará Doña Franci Gloria, que les envío un abrazo. Dos brujitas hermosas. Gracias a Yadi también que nos colabora en la ciudad de Nueva York para la gente que quiere comunicarse con ellos. Por ahora me voy. Invitación que les quieran consultas conmigo mañana por la tarde en la calle 85. Así que trate de pasarla bien y trate de disfrutar. Si va a salir muchísimo, cuidado con las carreteras. Pero diviértase, no se deje hundir en la desolación. No se destruya. Por un amor que se fue, otro vendrá. Si se acabó un negocio, vamos a empezar otro. Si el mundo se acaba, tenemos formas de construir mil mundos más. Entonces, hay penas para un guerrero. Nos vemos mañana en Wicca. Abrazos rey gigantescos, los quiero muchísimo. Chao.